¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y... madre mía... Me la estoy haciendo la serie un poco del tirón, porque me he ido con la misma camiseta. Me he hecho bastantes niveles del tirón ya, para que os voy a mentir, pero bueno... Eso no es lo más importante. Lo importante es que no vayamos pasando la serie. Y bueno, voy a hacer también Cañón Atómico. Ahora estamos en los 70, ¿no? En el 1972. Y vamos a darle en difícil al Cañón Atómico. Esto ya no existe. Es la isla de Kalos. Aquí vemos por primera vez a Kalos, en esta saga de TimeSplitters, chicos. Vamos a ir con Harry Tipper. Creo que es mi personaje favorito de TimeSplitters. Este es el protagonista. Y bueno, pues vamos a ver el vídeo como siempre y a ver cómo está el tiempo luego, porque habrá menos tiempo. ¡No! Wake up, Mr. Tipper. It seems you're my guest once again. I don't think much of the hospitality. You never take your death seriously enough. I thought this had your stench all over it, Kalos. I'm pleased you still have your sense of smell, Mr. Tipper. Let's cut to the chase. Just give me the crystals. And maybe I'll go easy on you. You are in no position to bargain. They will be staying with me. Has anyone ever told you you... You have a screw loose? Yes, but in two minutes I will still be in one piece. Unlike yourself. Goodbye. Hey, look. We can work this out. Hey, can we talk about this? No. Oh. Whoa. Madre mía, encima aún va de chulito, ¿sabes? Madre mía, qué grande, yo creo que por eso es uno de mis favoritos de este personaje, encima aún de chulito, aún dice, dame los cristales con dos huevos, hay ataos y todo, y vaya, no me sirve de nada, no tenía nada ni que haberlo cogido, la verdad, porque pa' qué, y nada, uy, qué lag me ha dado, y eso que estoy con los gráficos como siempre, parece que al final sí que la veo un poco grabando, porque cuando grabe, no hizo nada, vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque, ala, venga, sí, quítame media vida, ¿no? Quítame también, son dos minutos, creo que esto está igual, de momento, y tendremos que ir desactivando bombas, pero, bueno, esto ni lo voy a coger, se le follan, no, si somos chulitos pa' salir de la máquina con vida y todo, ¿no? Qué mala suerte has tenido, cabrón, tú también, vamos a ir por donde van los guardias, vale, ahí hay uno, no te gires, no, vale, ya está, hemos empezado bien, por fin, venga, desactiva esa bomba, vale, muchas gracias, no, vale, las cámaras, vale, déjame ya, hombre, Bueno, paso ahora y punto, toma por saco. Estas cámaras creo que en los otros mods no hacen nada, cuidado con el tiempo que tenemos dos minutos, bueno, aquí habré tenido que bajar, ahora que lo pienso la cámara, para que podáis ver más que nada el tiempo que queda para mi muerte. Venga, vamos allá. Hay que estar contentos hasta en estos momentos de mierda, ¿no? Como aquel que dice. A ver, tampoco te tomes tu tiempo porque... es que no hay tiempo, literalmente. Ya me habrán pillado, ¿no? Con todos los que hay. Joder, todo el rato que la pistola es silenciada, tío. Quiero ya dar más buenas. A ver, no hay mucha variedad de armas en este Time Flitter 2. Hay que cuidar mucho la vida, ¿eh? Que solo tenemos una barra y de escudo podemos tener todos los que queramos. Muérete ya, coño. Venga, va, que me queda un minuto 47. Vale, me da un poco de miedo. Venga, vamos para allá. Este yo creo que lo más complicado también va a ser el tiempo. No, obviamente. Oye, ¿y dónde está el científico? ¿Aquí? ¡Ay, Dios mío, que no está! ¡Madre mía, me revientan, loco! Bueno, me dejáis ya tranquilo, por favor. ¡Joder, hostia, qué duros! Voy a reiniciar con vuestro permiso porque están duros de cojones, tío. Me cago en la puta, hostia. Hostia, tío. A ver, ahora vamos mucho mejor. No hables porque aún te darán. Bueno, tío, joder, es que parecen... no sé. Resisten más, joder. Que vienen. Dejadme ya en paz. Pero es que soy gilipollas, va a explotar todo. Aún me verá. ¡No! Me está apuntando ya. Ya está, vale, muy bien. Viene, ¿eh? ¿No? Oye, ¿y cómo es activo esta bomba, oye? Joder, que va a petar esta bomba, tío. ¿Cómo la es activo? What the fuck? Hostia, 33 segundos, ¿eh? Creo que tenemos que apagarlo. ¿No? Al científico. Vale, gracias. Vale, se ha muerto uno de los científicos. Quedan 17 segundos, ¿eh? No sé si os vais a dar prisa, o qué. Eh, 10 segundos. No le va a dar tiempo, ¿verdad? ¿Qué haces? Joder. Atascado en otro nivel, de nuevo. Bueno, ahora ya sé lo que tengo que... Ah, voy a punto de control, qué guay. Pero igual ya el tiempo... Buah, pero es que el tiempo habéis visto cómo está. Creo que ya está jodida la cosa. A ver... Voy a acompañarle, igual tengo que estar con él, no sé. No sé. El tema del tiempo está muy jodido, chicos. Yo creo que ya la he jodido, la verdad. Creo que he cogido el checkpoint y no da tiempo a desactivarla, la verdad. No. Ahora voy a ser más rápido en el siguiente. Hostia, qué cagada, ¿no? Date más prisa, es que va... Madre mía, vas petar todo y va el cabrón. Venga, ahora sí. Todos follados, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, venga. Y si no, pues reinicio el todo y acabas por el culo. Venga, venga, venga. Yo creo que lo he hecho bastante rápido. Bueno, que se muera el otro, da igual. Venga, tú salvarás el día. Venga, yo me voy ya, ¿qué coño? Venga, desactívala. Que quedan 10 segundos, tío. Por favor. Oye. Ah, no está pulsado eso. Madre mía. 4, 3, 2, 1... ¡Venga! ¡Uf! Quedaba un segundo. Venga, venga, venga. Ahora hay que ir súper follados. Venga, joder. Ay, Dios mío. ¡Ay, joder! Me van a disparar. Ah, vale. Ahora se va a abrir la puerta esa. Venga, venga, venga. Que no da tiempo. Madre mía, es que tengo un minuto. Yo creo que ya lo he jodido. Bueno, ¿de dónde salís vosotros, coño? Si es que no hay tiempo, no hay tiempo ya. Bueno, ¿te mueres? Depresa. Joder. Esto es una puta mierda, chaval. Esto es una mierda. Pero muy gorda, ¿eh? Además. Moriros ya, joder. ¿Que sigues vivo? Ya, coño. No, es que no, no, no. Tengo que reiniciar, o sea... Ya le he jodido, como siempre. Todo súper jodido. Venga, venga. No, me van a disparar por detrás también. Tengo que reiniciar, chicos. ¿Habéis visto, no? Bueno, moriréis conmigo todos. Bueno, pues voy a reiniciar del todo, porque hay que ser más rápido aquí que su puta madre. Vale, ahora sí, ahora sí. ¿Veis? Le acabo de dar el otro que se muera, que le follen. Sinceramente, ¿eh? Pero así. Ya se ha muerto. Vale, pues ahora voy mejor de tiempo, la verdad. Pero de vida... Tengo que hacer algunos sacrificios. Bueno, ahora este no me ha dado, por lo menos, bueno. Venga, vamos. Vamos a saco. Antes también me ha salido alguno, no sé ni de dónde, la verdad. Vamos a ir. Vale, muy bien. Joder. Yo voy de frente, ¿sabes? Dejad de esconderos ya, hombre. Subnormales. Joder, media vida. O sea, medio escudo, quiero decir. Como me jode. Vale, aquí no hay nadie. Por lo menos yo sé eso, que aquí no hay nadie. A ver. De rapidez, muy bien. Pero de vida... Venga, sal. Maldito. Joder, si cooperasen todos, ¿sabes? No se dan cuenta que vamos a morir todos. Por Dios. Es que mira, lo fui yo que lo estoy haciendo y ya el tiempo veo que va un poco... Espera, te voy a destruir esa mierda, si puede ser. Muchas gracias. Sabía que era este el que sabría. Joder. Hay que matar a estos primero, ¿eh? No voy a hacer que vengan. Vale, vale, un minuto, ¿eh? Para esta bomba. Bueno, además hay segundos, pero... ¿Cómo se coge con este, no? ¿Cómo se cogía la bomba? Madre mía, se me ha olvidado cómo se hacía. Esperad. ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡Mierda! No puedo cogerla, ¿eh? Mira, me voy a tener un problema hoy, ¿eh? No, por favor. No me acuerdo cómo se cogía. Vale, ya le he cogido. Cuesta un poco. Igual esta hecha apuesta en el hard, no es... Hostia, pensad que la he tirado afuera. Como ya recordaba, vale. Vale, pues solo tengo dos minutos, básicamente. Y ni eso. Vale. ¿Has fallado? Te he visto, gilipollas. ¡Que sigue vivo! Madre mía. Y el checkpoint, no sé si lo tengo ya. Espero que sí, desde luego. Madre mía. Joder. Izquierda, derecha, derecha. ¡Me van a matar! Ah, ya me acuerdo dónde está el checkpoint. Madre de Dios. Ya me acuerdo. Claro, dónde se queman esos, coño. ¡No! ¡Un minuto! Bueno, o sea, es que le follen a... A la munición. Lo que necesito es apagar esto rápido. ¡Por Dios! Venga, ¿eh? ¡Qué justo va el tiempo! ¡Qué estrés! ¡Qué todo! ¡Vamos! ¡Que no me va a dar tiempo! ¡Que tío! ¡Que tengo esto! Creo que voy a reiniciar del todo. No sé qué coño voy a hacer, la verdad. No sé, ahora voy a hacer un supercorte. No, le he dado aquí mejor. Voy a hacer un supercorte porque... Madre mía. Vamos a ver ahora, joder. Vamos a ver ahora. Ahora tengo dos minutos. ¡Ah, claro! Genial. Con lo bien que iba ahora de vida y de todo. Despídete ya, si es que... Bueno, de tiempo voy más o menos, de vida... Pues bueno, ahí vamos, ¿no? Podríamos ir peor. ¡Qué puta mierda! Joder. Le he dado un escudo ya, a ver. De tiempo damos por mejor, ¿no? Aquí me quedan ya segundos. Y esto le he puesto un montón a pagarse, coño. ¡Ah! ¡Qué guay, ¿no? Que me he quedado sin extintor, te lo puedes creer. Joder. Estas putadas le pasarán a alguien, no sé. Pienso yo, ¿eh? Me pregunto. Ah, vale. Dice two minutes, one minute. Vale. Ahora sí que lo entiendo, más o menos, yo creo. A un tiro como... Espérate, espérate que hay otro. Joder, tío. Es que encima... Ya estás. Es que no me da tiempo. Bomba. Pues nada, chicos, me he quedado cerca. Si hubiese destruido esa torreta... Vale, ahora tengo un minuto quince, por lo menos. A ver... El francotirador lo primero. Ya me han pillado, así que a tomar por el culo. Me he caído por el huequito ese de mierda, madre mía. Esto es malísimo, tío. Yo lo que creo que voy a hacer, esto lo voy a intentar en otro día incluso. Voy a intentar hacerlo lo máximo posible y lo mejor. Y hasta que yo creo que no lo haga, me pondré a grabar. El próximo día voy a intentar todo el rato llegar aquí con la máxima vida posible, el checkpoint y todo. Con todo el tiempo, ahora ya lo sé. Y nada, chicos, esto lo veréis ya... Para vosotros será un segundo, pero para mí pasará un día entero. Pues bueno, chicos, no me vayáis a creer, pero me ha costado como más de diez intentos llegar hasta aquí. Ya estamos en otro día. Ya estamos en el día siguiente, ¿no? O sea, en mañana, ¿vale? Así un segundo, ¿no? Y esto es lo máximo que he podido conseguir, vale, queda un minuto. Voy a usar un poco esta, venga. Así tengo balas de la otra para cuando venga el jefe, que encima hay jefe, ¿sabes? ¿O qué? Madre mía, es que voy más jodido, chaval. Madre mía. Paso y subir por ahí, creo que no haya ningún escudo. Vamos, creo que haya munición. Anda, aquí había otro, tío. Espérate. Ahora me encargo de ti, amigo. Dejadme, por favor. Me va a matar la piña, madre mía. Avión escudo ahí. Vale, ya, madre mía, pero es que hay un montón, tío. Ahora tengo que hacer otro corte. Porque mirad donde tengo el punto de control, ¿vale? Pues donde siempre, ¿no? Pero, joder, qué puto asco, de verdad. Pues nada, otra vez a seguir intentándolo. Vale, chicos, mirad qué truco. Aprovecho para deciros, ¿vale? Que ya no me acordaba. Este sí que lo busqué en internet hace un tiempo. Qué tonto soy, joder. Mierda. No era así el truco, ¿vale? Desde luego. Pero mira, me vale para esto. Bueno, ya he perdido que lo sepáis. Voy a intentarlo de todas formas. No me acordaba que tenía eso. En cuanto se abra... Petamos y se mueren, pero claro. Ya ves tú de qué me ha servido. Si es que se me han olvidado las torretas. Bueno, venga, lo voy a intentar porque sí. Pero, madre mía, tío. Este, sin duda, se me está atravesando, ¿eh? Tal vez si vería ya no tanto. A ver, sí que es más difícil, yo creo. Que diga esto a estas alturas, yo creo que ya es bastante, ¿no? Pero este se me está dando peor, yo creo. Porque como hace tanto que no lo juego. Porque si vería lo tenía en el Homefront. Y hasta que me descargué este emulador, pues jugaba... Solo Homefront. Y pues eso, básicamente. Yo creo que es eso, ¿eh? Porque me lo tenía muy visto, pero es más difícil que esto aún así, ¿eh? Para que veáis. Bueno. Me gustaría acabar ya... Esto, por el amor de Dios. Aquí me van a pillar. No, no me han pillado, menos mal. Date prisa. Es que no queda nada de tiempo. Venga. Llevamos el escudo, probablemente el último, ¿eh? Del nivel ya. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿No quedan 20 segundos? Creo que le han dado con una granada a los capullos a la bomba. Me cago en todo. No puedo más con este nivel, joder. Tengo que pillar el escudo ese que hay ahí ahora. Que yo creo que con esa vida vamos bien. Venga, venga, venga. Y no sé cómo hacerlo, porque... Le han tirado a una puta piña. Pero así, tal cual. Ya me ha visto. Joder, macho. ¿Por qué siempre me tiene que pasar a mí toda la mierda esta? Venga, moriros, hombre. Joder. ¿Se está arlandizando? Ya está muerto, vale. Oye, ¿se está abriendo eso, verdad? Venga, 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 escudo. Hostia, 27 segundos. Madre mía. Ay, Dios mío. ¿Cómo es activo esta bomba? ¡El científico está aquí! Venga, venga. No le va a dar tiempo, tío. Joder, con lo lejos que había llegado. Gracias, hombre. Venga, no te pares. Venga, venga. No me puedo parar. O sea, la he hecho tan justo. No creo que me dé tiempo a la última. Si me da tiempo, sería épico, tío. Está ahí. ¿Cómo se desactivaba? ¡Eh! ¡Tú! Desactivame la bomba. Es la última, ¿verdad, cabrón? Venga, venga, venga. Era el rojo o el azul. ¡Qué cabrón que es! ¡Oh! Vale, chicos. Ya me voy a relajar. Ahora sí me voy a quedar quieto un momento. Joder, qué estrech, chaval. Las bombas de los cojones. Madre mía. Como me muriese ahora sería, vamos. Porque solo me falta el jefe ya, yo creo. Esto no sé qué es lo que hacía. A ver, desde luego, abrir. Abre aquí. Me está esperando, ¿verdad? O sea, me está apuntando, quiero decir. Madre mía, tío. Qué miedo. Mierda. Tú supongo que ya me habrás... Ah, pues no, no me ha visto. Digo, tú supongo que ya me habrás visto, ¿no? Desde hace tiempo. Iba a decir, date prisa, pero ya no hay tiempo. Así que... ¡Eh! ¡Un escudo lleno! Un escudo. Pues ya lo tengo lleno. Hmm. Entonces... Parece que me va a sobrar. Tal vez podría traer aquí a Kalos. Es verdad que aquí vamos por primera vez a Kalos. Creo que ya lo dije antes. Esto... Esto deja de salir en algún momento. Esto, tío. Ah, vale. Hostia, sí que dura, ¿no? La madre que los parió. Creo que este hecho apuesto para que vengas aquí un buen rato. En plan y digas. Pues nada, al final no se puede pasar. Pero sí que se puede, en realidad. Habrá gente. Anda. ¿Tú te has quedado aquí? Había un francotirador, ya ves tú. Si hubiese subido por el otro lado. Hubiera sido una gilipollez. Vale, ahora supongo que tenemos que... Ah, aquí. Lanzallamas. Mierda, hay una torreta al fondo. No me gusta nada. No me ve aquí, ¿verdad? Vale. ¡Ay! Apágate ya. Uh, me ha venido justo, ¿eh? Madre mía, qué mierda. Vale, ya está. Aquí habrá alguien. No hay nadie. Vale, tenemos que llegar hasta aquí. Y desactivamos los láseres. Genial. Vale, por aquí hay caída. Vale, hemos desactivado los láseres, pero... No sé si queda alguien. Hay otro escudo ahí, tío. Hostia, esto no me gusta nada, ¿eh? Pues me voy a venir al escudo ahora cuando venga el Kalos. Viene también un... ¡Ay, que viene por detrás! ¡Ay! No me acordaba de esta mierda, ¿no? Me cago en su madre. ¡Oh, es doble soviet! De esto no me acordaba para nada. ¡Madre mía! ¡Que vienen dos! ¡Por Dios! Oye, ¿yo le he llegado a bajar o no? ¡Madre mía, me va a matar! ¿Pero yo estoy pulsando esto, acaso? Creo que no. No, no lo estaba pulsando. ¡Mierda! ¡Hostia, qué fuerte! ¡Hostia, qué fuerte, chaval! ¡Madre mía! Vale, chicos, ya estoy por aquí otra vez. Se me está ocurriendo un pequeño plan para cargárselo una vez por todas al tío este, ¿vale? Creo que le voy a colocar porque he visto que antes de la bomba estaba esto. Entonces creo que le voy a llenar loto de bombas y cuando venga por mí lo voy a petar. Ojalá funcione. Si no, pues me tocará reiniciar, supongo, porque me va a reventar. Si no... A ver, ahí tengo un medio escudo. El problema son los splitters, sobre todo, tío. De este nivel. O sea, al final... Lo que más calentamiento de cabeza me va a dar son los splitters, ¿vale? Lo que vamos a hacer... Que claro, no sé ni dónde coño sale. No se lo voy a llenar todo un poco de bombas. Y ojalá muera, de verdad. Venga, vamos allá, chicos. Vale, vale, muy bien, muy bien. Y el cristal está ahí, joder. No lo veía. Moriros. Vale, estos me dan balas, por lo menos. Corre, corre. Joder, que no lo pulsa. Eso es trampa, joder. El escudo, tío. No lo pulsa, eh. No sé qué hacer, chicos. ¿Por qué no lo está pulsando? Madre mía. El final es demasiado hardcore, tío. No puedo, eh. Madre mía. Púlsalo, joder. Que no lo pulsa. No puedo, tío. Es que no los pulsa los putos botones. Joder. Qué asco, de verdad. No puedo con este nivel, tío. No puedo. Madre mía, estoy aquí otra vez. Es que, a ver, el problema es que no pulsa los putos botones, ¿vale? Le doy todo el rato y no los pulsa. Ya me acuerdo que también eso pasaba en PS2, básicamente. Y no sé cómo coño voy a solucionar esto. Ha venido por aquí, ¿no? Más o menos, yo creo. Este tipejo. Joder, macho, de verdad. A ver ahora. Ya está muerto, vale. Se muere directamente. Me gusta. Es que, tío, viene demasiada gente aquí. Ya estoy sin escudo, tío. Me cago en... Es que no se puede. Joder, qué asco, de verdad. Esperad. Creo que he tenido una idea. Puede que funcione. Esperad, ¿eh? Voy a venirme por aquí arriba. Vale, espérate. Los voy a traer por aquí. Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí. Ya está. Tomad por el culo, tío. Creo que voy a hacer esto, ¿eh? Vale, vale. Madre mía. Qué cagado que estoy. Ay, no, es por detrás. Es por detrás. No sé qué hacer, tío. Están apareciendo otra vez. Creo que voy a ir por ahí arriba. No lo sé, tío. Voy a despistarlos o algo. Porque es que no paran de salir al instante. Es que no se puede, tío. No, 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 no. No sé qué hacer. Madre mía, qué miedo, chaval. Tengo que hacer esto o algo. No sé. Nada, van a matarme los otros así. Venga. ¿Vas en serio, tío? Joder, es que me persigue todo Cristo, tío. Me cago en todo lo que se menea. Por aquí ahora. Dime que están... No sé ni dónde están, la verdad. Por favor, que no vengan a por mí. Venga, venga, venga. Date prisa, por favor, que funcione esto. Por favor, tío. Por favor. No puedo más con este nivel de mierda asqueroso. Venga, van a llegar de un momento a otro. Venga, por favor. ¡Deprisa! Ya van a llegar, ¿eh? Hostia, chaval. ¡Qué descanso! Joder, la madre que me parió este nivel. Me ha costado... De momento esto es lo que más me ha costado. Madre mía, chaval. Qué depresión llevo encima con este nivel. No encuentro ni bien, ¿eh? Puede acabar esto, te lo juro, tío. Madre mía, qué nivel... Qué nivel más satánico, por el amor de Dios. Dos días intentando esta mierda, hostia. Madre mía, tío. Me voy a dar un descanso aunque sea entre 30 minutos después de esto. Sin palabras, la verdad. O sea, estoy reventado. Hostia, el cañón atómico ha sido uno de los peores, tío. Madre mía, menos mal que me lo he pasado. Luego viene la Ruina Azteca, que bueno, será como un pequeño descanso, espero. No, porque no había muchos enemigos que yo creía. Bueno, lo mismo dije en Neo Tokio, ¿vale? Y me reventaron igual. Lo que me da la bageza de la Ruina Azteca es el pull ese. Y la fábrica de robots ahí lo vamos a pasar realmente mal, ¿eh? Y la estación, bueno, lo he jugado más que estas dos, ¿eh? Nos vemos, chicos, en las Ruinas Aztecas, básicamente. Espero que os haya gustado el vídeo y... Adiós.